Qué hermoso es obtener el premio, el galerón de correr 5K y decir meditar que tú lo puedes. No importa que si te mueres dos horas, es importante llegar a la meta de los 5K, 10K. Yo no quiero hablar de mí. Yo tengo 60 años y sigo corriendo a la gran meta espiritual, que es la vida eterna. En Cristo soy más que victorioso. En Cristo soy más que lograr esto, lograr vida eterna.